Estimados espectadores, bienvenidos esta tarde aquí en Muro de Lamento.tv. Esta semana nos alcanzaron dos noticias alentadoras del 13 de abril, cuales no queremos ocultarles. La primera se refiere a la situación de la Ucrania del Este y plantea la pregunta si el nuevo gobierno ucraniano, que subió al poder por medio de un golpe de Estado, como también la Unión Europea y los Estados Unidos, posiblemente se habían imaginado algo diferente en cuanto al rumbo de las cosas en la crisis de la Ucrania. Constatamos que por lo visto no incluyeron al pueblo en la cuenta. Recordamos, el 7 de abril, unos manifestantes prorrusos ocuparon las administraciones locales en Donetsk y Charkov e izaron la bandera rusa sobre los tejados. En Donetsk fundaron un consejo público que anunció un referéndum de ingreso a la Rusia. El ministro del Interior, Arsena Vakov, amenazó de solver las protestas dentro de 48 horas, si fuese necesario también con fuerza de armas. Para eso envió unas unidades de operaciones especiales a la región. Pero el plan fracasó. El viernes 11 de abril se dio a conocer que los líderes de la unidad especial ucraniana, Alfa, se negaron a realizar las órdenes de Kiev de asaltar los edificios de la administración en Donetsk y Lugansk. Nosotros actuaremos exclusivamente en el marco de la legalidad vigente. Nuestras unidades fueron creadas para la liberación de regenes y la lucha contra el terrorismo. Así citaron los medios locales a un líder de Alfa. También los colaboradores del comando SEK, antes Berkut, quienes habían llegado a Donetsk para las negociaciones con el pueblo prorruso, apoyaron las exigencias de los manifestantes y también se negaron a cumplir la orden de Kiev. La denegación de las unidades de operación especiales es una pequeña prueba de lo que todos deseamos. Imagínate, hay guerra pero nadie va. La segunda noticia, buena trata de un éxito del movimiento de aclaración. Ya poco después de los acontecimientos fatales en el Maidán, Muro de Lamento.tv y otras plataformas de aclaración rebatieron la tesis propagada por los medios de comunicaciones principales de que los tiradores de alta precisión hayan sido encargados por el gobierno de Yanukovych. Millones de espectadores han visto nuestras emisiones. Ahora también la emisora ARD en su programa Monitor del 10 de abril notificó tener dudas sobre la versión oficial. En esta emisión se deja hablar a personas que incriminan a la oposición con los sucesos, en este caso el gobierno actual de la Ucrania, haciéndoles responsables del baño de sangre. Para apoyar estas declaraciones, usted ve, estimado espectador, en Monitor cuadros como material de prueba que usted ya ha visto hace semanas en Muro de Lamento.tv. Evidentemente, el trabajo amplio de aclaración ha presionado a la prensa de los medios de comunicaciones principales. Para no perder la última credibilidad, por lo menos informan en un programa por la noche sobre estas mentiras de los medios. Estimados espectadores, esto nos muestra una vez más la importancia de las contravoces actuales del día. Lo que Monitor semanas después, gota a gota, hace pasar por aclaración, ya estaba disponible y documentado de forma convincente poco después de los incidentes en el Maidán. Mundialmente tampoco ya no se puede ignorar el grito de la población en el este de la Ucrania y el nuevo gobierno ya no puede permitirse un segundo Maidán. Por lo tanto, no nos cansamos de cambiar el peso siempre más al otro lado de la balanza por medio de contravoces. Aunque los Estados Unidos han trasladado al Mar Negro como amenaza un otro buque de guerra más con el destructor United States Donald Cook, sin embargo, evidente es para todo el mundo que aquí se juega un juego sucio. Una gran parte de la población ucrania, como también partes de las unidades de la operación especiales, les descubrieron el juego. Ocupémonos de que innumerables personas también lo reconozcan y de que el proverbio llegue a ser realidad en todas partes. Imagínate, hay guerra pero nadie va. Muchas gracias por haber visto este programa y hasta pronto aquí en murodelamento.tv.